Más allá del horizonte y de las nubes Habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su trono sublime Los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Sobre su trono sublime Los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, 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 santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y su gloria está aquí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Solo quiero adorarle a Él Y me llena con su poder Y me llena con su poder Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Su gloria, su gloria.